Donde están los que caminaron con Jesús, no andan en su luz. Donde están los que caminaron con Jesús, no andan en la oscuridad. Pensando en la panca de la iglesia me encontraba, viendo jóvenes cuando Dios los libertaba. Le demostraba que Jesús era el deador de cada vida y cada alma, que con su amor podía desamarrar lo que los ataba. De vida nueva le entregaba, así Dios ama, pero una lágrima derrama por mi cara. A ver que solo fue un día de esperanza, que a salir por la puerta regresante a la vida está llena de maldad, llena de tristeza. Y su gran palabra no tenía trapacía, pero ya Jesús sabía que Judas lo vendería. Vemos tan bien como Pedro lo negó tres veces antes de cantar el gallo, para que vea que Dios tiene su futuro. Él sabe todo lo que hará, eso te lo aseguro. ¿Dónde están los que caminaron con Jesús, andan en su luz? ¿Dónde están los que caminaron con Jesús, andan en oscuridad? Vemos como jóvenes que hoy hablan lengua, mañana están en la calle, dándose las penas. Vemos doncellas en el espíritu danzando, y en la noche el ánimo está bailando. ¿Qué está pasando? ¿Qué no están respetando? El temor a Dios, a un lado lo han dejado, viviendo su vida como quiere cargarete. Pero el día final ya está por verse, así que piensa el gran peligro que corres, fuera de la iglesia donde nadie te socorre. Hoy Dios me envía, llévate el mensaje, de que vuelvas a él y no se te haga tarde. Dale un chance de estar en tu corazón, y ahí sentirás el verdadero amor. Las cosas viejas quedarán en el olvido, y te restaurarán como lo hizo conmigo. ¿Dónde están los que caminaron con Jesús, andan en oscuridad? Vamos toda la iglesia unidas a clamar, por cada alma que en el mundo está. Doblar nuestras rodillas, orar sin cesar, ve un gran milagro en esta sociedad. Demostrar que Dios está vivo, esperando que se humille ante el Puerto Rico. Que toda alma acepte a Jesucristo para ver nuestro país limpio. El yugo se pudrirá a causa de la unción, las murallas caerán al cantar esta canción. Porque yo la escribí, pero Dios me la dictó, para dar un gran unción a esta nuestra nación. Así que por lo mío estremos en razón, busquemos de Jesús, en él está la salvación. En este mundo no habrá otra opción, que lo acepte será tu decisión. ¿Dónde están los que caminaron con Jesús, andan en oscuridad? Gracias, Danny, por unir tu talento con nosotros. Gracias a ustedes, Albert y él, por esta oportunidad. De esto reconocemos que somos uno en Cristo. Gracias, Danny. 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 Gracias.